¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy enojado contigo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me han dicho que tienes unos bruscos cambios de personalidad ¿Es verdad? Y... sí, es verdad ¿Pero cuál es el problema? En esta empresa no quiero personas como estas Da, dejate de joder ¿Y por qué estoy laburando acá entonces? En tu currículum no has puesto nada de eso Bueno, sí, la cagué, ya sé ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a despedir? ¿Y para qué demonios te estoy llamando por todo esto? ¡Claro que te voy a despedir! ¿Pero por qué me despedís, boludo? ¿Alguna vez hice algo mal mientras trabajaba? Pues no Y bueno, entonces ¿por qué carajo me despedí? ¡William! ¡En una fiesta desaparecieron cuatro niños! ¡Y luego aparecieron muertos en la calle! ¿Acaso no has visto las malditas noticias? Eres un desastre, William Estás despedido ¿Quién se piensa que es este hijo de puta? Ya va a ver su sorpresa por despedirme ¡Doh! ¡Mirá! ¡Nuevos robots! ¡A la verga, amigo! ¡Tan repiola! Sería una pena que alguien venga y los destruya Solo esperen un cachito ¡No! ¡Y esto! ¡Mirá qué linda! ¡Linda las pelotas! ¡Chupame la verga! ¡Voy tú, robot de mierda! A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Y esto! ¡Hay dos robots hechos por honga! Che, después de todo esto ¿Qué hora es? Es la hora de la verdad Mejor me voy que en un rato vienen mis viejos a mi casa Un desastre, ¿qué? Déjame la verga MENG, ¿qué te ha pasado? No tengo idea, he despertado de esta manera. Tal vez fue el hombre morado, vino aquí, hace un momento. ¿Tú dices que volverá? Tal vez regrese, no creo que vino aquí solo para destruir a MENG. Bueno, deberíamos hacer algún plan por si el hombre morado regresa. Buena idea. ¿Puedes repararla? No, no tengo poder suficiente para repararte. Lo siento MENG. Deberías hablar con ella. ¿Y por qué yo? Sabemos por qué. No es cierto. ¿Qué quieres? Nada. MENG, solo quiero hablar contigo. Muy bien. ¿Qué terrible fue lo que te ha hecho ese hombre? No sé por qué me ha hecho esto, si yo no le he hecho nada malo. Sí. Algunas personas suelen ser así de crueles. ¿Es cierto que tú fuiste un ser humano? Mmm, sí. ¿Y fuiste una de esas personas crueles? MENG. He sido un niño. Si fuera una de esas personas, no estaría aquí con todos ustedes. Aún extraño a mi familia. Sé cómo se debe sentir eso. Tengo miedo de que ese hombre regrese. Si regresa, vamos a vengarnos, ya tenemos un plan para matarlo. Él debe ser muy fuerte. Somos débiles para él. El hombre te hizo esto, porque te tiene miedo. El débil, es a él. Y recuerda que si te vuelve a tocar, nosotros tus amigos estaremos ahí para protegerte. ¿Y por qué no estuvieron ahí cuando me hizo esto? Bueno, no sabíamos que el hombre iba a venir. Pero ahora sabemos que volverá, y estaremos más atentos. Lo prometo. Bien. Gracias, Foxy. Realmente eres un gran amigo. ¿Quieres venir con nosotros? Sí, solo quiero quedarme aquí un poco más. Vaya, ya le caí bien. ¿Y esta cosa de dónde salió? Parece un niño globo, hola pequeño, ¿cómo te llamas? No puede hablar, podemos llamarlo, Balloon Boy. ¿Quién es él, y de dónde vino, y cómo está vivo, si no le he dado vida? Esto me parece extraño. Oye, Bonnie, ¿ya recuerdas el plan? Sí. Oye, Freddy, mira esto, pude filtrarme en las cámaras de toda la pizzería. Ja ja ja, ahora puedes ver lo que hace cada uno sin que ellos lo sepan. A ver, ¿dónde está la llave? Ah, acá están. Uy, Dios mío, me compré demasiado el chavero. Bueno, che, me voy a robar el traje híbrido. Creo que se llamaba Spring Bonnie o algo así, ¿qué sé yo? Bueno, vos me vas a servir mucho al momento de robar. Vamos a robar carnicerías para el asadito de los domingos, bancos para la guita. Aparte, vamos a hacer historia. Un chorro vestido animatrónico robando carne. Ja ja, esto no lo vio nadie. ¿Qué carajo? Ay, no. No, 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 boludo, alto miedo. A ver, para. ¿Spring Bonnie? ¿Estás vivo? ¿Pero qué demonios están haciendo? Es Spring Bonnie. Tontos, es el hombre morado, está dentro del traje, no dejen que se escape. ¡Papet! ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes quédense aquí. Luego les explicaré todo. ¿Somos tan débiles? Tranquilo, Pappet sabe lo que hace. Intenta protegernos. ¡Ja ja! ¡Que nadie se mueva, loco! ¡Tengo una de ser eagle y no quiero disparar! ¡Ja ja ja ja! ¡Están todos en el horno, boludo! ¡Ja ja ja! ¡Están todos en el horno! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Gracias!